Chicos, hoy es un nuevo día y en este día vamos a hacer cosas extremadamente increíbles Pero bueno, lo malo de este día es que tenemos que ir a ver a Epic Que Epic según dice que tiene algo nuevo que contarme, que le ha pasado mil cosas y que no sé qué Entonces tengo que ir a preguntarle qué es lo nuevo que me va a enseñar Epic, ¿dónde estás? Te estoy tocando el timbre Mora, Mora, ¿ya llegaste tan rápido? Ya llegué, ya llegué, oye, ¿por qué ese traje? ¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo te vices tan elegante? Ah, sí, sí, yo elegante, Mora, por favor, elegante he sido siempre desde que nací, desde que me conoces No, es cierto, tú nunca te has vestido elegante, de hecho siempre te has vestido como un zafarrancho ¿El zafarrancho? Ah, bueno, no, no, la verdad, huele, 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 huele Uy, parece que llevas el perfume más caro del pueblo ¿Cómo se hizo posible? Ay, Dios mío, con este perfume voy a tener muchas, muchas morritas detrás mío ¿Cómo? ¿Pero de dónde? ¿En qué momento? ¿En qué momento te empezaste a vestir así? Parece que tuviste mucho dinero, ¿tienes ahora mucho dinero? Ay, Mora, esa pregunta, esa pregunta, Mora, ¿cómo vas a preguntarme eso? Mira esto, Mora No puede ser, no es posible Quiere decir que tú... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Aquí no puedes entrar? Quiere decir que en tu casa tienes más dinero Y todo de tu casa, todo... Eh, compárteme, compárteme algo de dinero No, no, es que no puedes entrar No, en este momento no se puede, Mora ¿Qué está sonando? Ah, eh, no, no, nada, Mora, nada, nada, nada Este, ve, ve por acá Ve por acá, ve por acá, ve por acá, Mora Uy, 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 qué miedo Eh, regalo un poquito, regalo un fajo, te regalo un fajo Eh, cuánto dinero, gracias Oye, pero te ganaste la lotería o algo Ay, no, Mora, ¿sabes cómo lo conseguí? ¿Cómo? Bueno, una de las tantas cosas que he hecho es invertir en, ¿sabes? En... en Crypto Minecraft, sí, 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 sí Y otra cosa que he hecho es, este, pedir like en los videos, ¿eh? Tengo muchos likes Eso también ayuda, entonces, ayúdame a pedir like para este video, epic A ver, a ver, tienes que decir así ¡Chicos, chicos, ya saben, revienten ese botonazo de like si quieren más videos de Mora! Algo así, ¿sabes qué es así? Chicos, chicos, déjense, revienten el botón de like para más videos míos ¿Cuántos likes para el día de hoy, Epo? Ah, tienes que pedir montos altos, Mora Eh, 5.000 likes, chicos, 5.000 likes 5.000 likes para este video, chicos Para que tengamos mucho dinero como el Epo Es el truco, es el truco, morita Y que se suscriban, ¿verdad? También, eso ayuda, eso ayuda el doble Oh, pero dime la palabra para que yo pueda darle un corazoncito a los chicos en los comentarios Dinero, la palabra es dinero, Mora Chicos, así que escriban dinero para darles corazoncito Uy, Dios mío, ¿qué querida? Mira, mira, es más Si dan like y se suscriben a menos de 3 segundos En este momento les voy a regalar 5 dólares a la gente que se suscriba Sí, va Uy, 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 me llevo todo Oye, pero ya pasé a tu casa ¡Ajera! ¡Hola, hola, hola! Escúchame Ok, quédate aquí Pero no subas al segundo piso Y menos a mi cuarto, ¿ok? ¿Por qué no quieres que... Lo tienes prohibido, lo tienes prohibido Ay, no, la cosa de millonarios es muy rara Eres muy raro de que te pusiste a tener dinero, ¿ah? Ay, ay, Mora, por favor No me entenderías Cuando llegues a tener tanto dinero como yo lo vas a entender Sí, ¿verdad? Gracioso Oye, pero bueno, hay que pasar el día Me dijiste que íbamos a... A mí ibas a enseñar tu casa del árbol Y no sé qué De hecho la voy a derrumbar, la voy a derrumbar Y voy a comprar una Espera, ¿y eso? ¿Qué es eso? ¿Eso viene en tu casa del árbol? No, ya iba a derrumbar ¿Hola? ¿Quién eres tú? ¡Es Dagar! ¡Epi! ¡Eh! ¡Dagar! ¿Qué haces acá de mi casa del árbol que voy a destruir? ¡Eh, pero mira lo que le pasó! ¡Esta pobre! ¡Dagar! ¿Qué le pasó a tu ropa? ¿Qué te pasó? ¡Está toda rota! ¡Sí, es que me quedo sin dinero! ¡Puede ser, Mora! ¡Dale cinco dólares al pobre indigente! ¡No te preocupes! Ahora Epic es millonario ¡Que te dé todo su dinero! ¡Ah, cinco dólares nada más! ¡Hay que guardarme la papa por el rayo! ¡No, no me alcanzo ni para las donos usadas! ¿Pero qué te pasó? ¿De un momento a otro? ¿Y tu casa? ¿Y Nacho? Nacho se fue de viaje y yo estaba pasiéndome por el parque y de la nada el ladrón se robó todo y nos dejó en la calle ¡Ay, no puedes ir! ¡No puede ser posible! ¡Es muy trágico! ¡No es mío! ¡Así has estado durmiendo en la casa del árbol de Epoch! ¡Sal de mi casa! La verdad es que esta casa estaba vacía y por eso me metí a dormir ¡Mira, tienes hamburguesa! ¡Toma! Mira, tengo mis donas usadas ¡Te invito! ¿Por qué estás robando de mi comida? ¡Pero qué robar! Él necesita, mira Escúchame, Dagar Escúchame ¿Sabes por qué te sucedió eso, Dagar? Obviamente porque no andabas escoltado con cinco seguridades como yo ando siempre, Dagar Pero mira, yo tenía mucho dinero Oye, Dagar pero es cierto ahora que Epic tiene mucho dinero y sabe mucho de dinero ¿Por qué no? ¿Por qué no le pides consejos de dinero, Epic? ¡Dale consejos de dinero! No, darle consejos a un pobre No, yo me voy de aquí ¡Mira, Toma! ¡Te pago cinco dólares por consejos! ¡Mira, es Dagar! ¡Es nuestro amigo Dagar! Escúchame, Dagar Usualmente los consejos millonarios los doy en mi curso que tengo en internet yo necesito suscribirte para esos cursos ¡Tienes un curso increíble! ¡No, me voy! ¡No, no, Dagar! Escúchame pero por ser amigo de Mora te voy a dar los consejos Bueno a ver ¡Dale los consejos! Escúchame ¡Eh! ¿Qué te pasa? Síganme, chicos síganme, síganme voy a enseñar de los dos síganme, síganme ¡Vamos, vamos! Venga por aquí, chicos lo que ustedes tienen que hacer para que les vaya bien en la vida es darle dinero a los pobres hacer buenas acciones ¿saben? Ok, con eso nos volvemos re millonarios o sea lo poco que ganamos le damos a todos los demás y nos quedamos rotinados Exactamente la vida siempre te recompensa por tu buenas acciones ¡Ok! Bueno, porque tengo acá los dinero vamos a otro lado ¡Eh! ¡No se es mi casa! Bueno, mis casa porque te veo robar la llave ¡Vas a que te quiero los platanos! Ok, más allá ya está en la tata ¡Aquí te veo! 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 ¡Vamos! Último ¡Uy! ¡Es verdad chicos! Ya que les estoy enseñando cómo ser millonarios porque ya saben la técnica es esa también les voy a enseñar mi nueva mansión que acabo de comprar ¡Chicos! ¿En serio? ¿De verdad? Sí, sí, sí aquí tengo mi nueva mansión que justo me vendió Mr. Beast así que se la voy a enseñar ¡Uuuu! ¿Ya también conoces a Mr. Beast? Es mi pata ya es mi pata Oye, ¿cómo saltaste de atrás hacia adelante? ¡Miren chicos! ¡Tengo una pesquita de dinero! ¡Eh! ¡Yo quiero! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Qué haces! ¡Dagar! ¡Dagar! Devuélvelo ¡Devuélvelo! ¡Eso no hacen los ricos! ¿Ok? ¡Devuélvelo! ¡Devuélvelo! ¡Los ricos no roban! ¡Pero no soy rico! ¡Así es cierto! ¡Pero quiere hacerlo! ¡No te estoy enseñando! ¡Dagar! ¡Devuélvelo! ¡Oye Epi! ¡Pero tu casa adentro también tienes más dinero! ¿Cómo es posible? ¡Mora, este es mi día a día! ¡Amora, este es mi día a día! ¡Cancelero! Por cierto, van a entrar acá, pero recuerden que cada centavo, cada dólar está contadito, ¿eh? Así que ya saben, chicos. ¡Ok! ¡No sé qué hablas! ¡No sé qué hablas! ¡Escúchame Epi! Entonces si ya tienes esta casa y esto me quedo yo con tu casa, voy a ir a tu cuarto. ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡No! 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 ¡Mora! ¡Mora! ¡No! ¡No vayan allá! ¡No vayan allá! ¡No vayan allá! ¡No vayan allá! ¡Se te cayeron billetes acá! ¡Cógelos! ¡Cógelos! ¡Sí, mira! ¡No vayan allá! ¡Billete para el indigente! ¡Corre, Mora! ¡Corre! ¿A dónde corres, oye, tonto? ¡Espérate! ¡A escondernos! ¡Vete! ¡Ya agarré todo! ¡No te preocupes! ¡Se te cayó más billetes por acá! ¡Se me cayó más billetes por acá! ¡Mira! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Ven, ven, ven! ¡Oye, Dagar! ¿No te parece sospechoso que siempre nos diga que no quiere que vayamos a su cuarto? Oye, sí, me parece muy sospechoso Escúchame, le voy a mentir una excusa No se va a dar cuenta y corremos hacia su casa y vemos lo que hay en su cuarto, ¿ok? Ok, estoy listo ¡Epic! ¿Qué pasa? Que estoy recogiendo todo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Epic, escúchame! ¡Arriba hay un ladrón! ¡Tienes que atacarlo porque se te va a robar todo tu dinero! ¡Sí! ¡Mi dinero, mi dinero! ¡Corre, corre, Dagar! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pero ve más rápido! ¡No puedo! ¡A dónde van! ¡Adóctelo! 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 ¡Adóctelo, rápido! ¡Digo, yo soy el ladrón! ¡Entra, no puedo! ¡Entra! ¡Ya estamos en su cuarto! ¡Qué hay de extraño! ¡Oh, mira ese cofre! ¡Eh! ¡Dagar! ¡Ah! ¡Mi dinero! ¡Dagar! ¡Tu dinero! ¡Es mi dinero! ¡Con razón de piquera millonario! ¡Te descubrimos! ¡Te descubrimos! ¡Te robaste todo mi dinero! ¡Pero soy millonario! ¡Miren, todo era una broma! ¡Chico! ¡Y encima te robaste mi traje! ¡No! ¡Chicos! ¡Dagar pasó de pobre a rico en Minecraft! ¡Dagar! ¡Mira! Gracias.